Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos todos a una nueva entrega de FUTGOLF. Aquí, como siempre, en los Reyes Country Club, en la Huásima de Alajuela, regalándoles un día espectacular, hoy con un astro rey, con el sol, pero iluminando y calentando bastante el ambiente. Vamos a tener un invitado especial, como siempre, hoy nos va a acompañar un entrenador del fútbol nacional, joven él, teniendo una muy buena carrera hasta el momento, recién comienza, pero sí ya dando puntadas de ser un entrenador con mucha proyección y mucho futuro. Hoy nos va a acompañar el señor profe Mario Víquez. Mario, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Saludos, Claudio. ¿Cómo está todo? Todo bien, gracias a Dios y un placer estar acá. Bueno, nosotros encantados. Juan Carlos Loría. Profe. Compañero, hoy cambiamos el orden de la entrada para ver si cambiamos la racha. Llevamos siete partidos sin ganar. Entonces, como estrategia, lo que vamos a hacer es eso. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Has visto el programa? ¿Sabes de qué se trata? Sí, sí, claro. Ahí lo hemos seguido. Es una disciplina que vos te sentís bien porque sos de buena pegada. Esa zurda se recuerda. Esperemos, esperemos que el retiro no nos pase factura hoy. Estamos igual, estamos igual. Un poquito oxidados. Sí, sí, sí. Y poco fútbol después del retiro. Entonces, esperemos que el desgarro no se haga presente. No, por favor. Esto es una excusa para pasarla bien, charlar un rato del fútbol. Y te voy a invitar ahora a calentar un poco para que no pase eso. Calentamos y después empezamos el juego. ¿Te parece? Listo, listo. Ya venimos. Bueno, Mario, te cuento. Hoyo número uno. Los amigos de Umbro, que es la marca deportiva por excelencia, que nos acompaña siempre. Siempre está presente con nosotros aquí en Fútbol. El hoyo de Umbro es un par tres, es decir, tenemos tres golpes para meterla en el hoyo. No es fácil, no es fácil. Pero para empezar, tenés que pegarle duro. ¿Qué compañeros te acordabas de que le pegaban duro, duro a la pelota? Es decir, de los que has tenido. La historia basta en la tuya, ¿no? Porque yo me acuerdo de vos cuando recién empezaste allá en la liga. Pero también en el UCR, un recorrido tremendo, ¿no? El puerto, Santos, Carmelita. Dijime que yo... Liberia. Liberia. Ahí tenía en Liberia, por cierto, que en paz descanse, William, un central que le pegaba fuertísimo. Sí. Bravísimo. Siempre los centrales son los más rudos, los que le pegaban fuertísimo. Más en aquella época. Sí, uno que con una técnica exquisita y que le pegaba fuertísimo también era KUR. Ah, KUR, claro. Estuvimos compañeros en Punta Arenas. Esto pasó por acá, KUR. Qué buena fuerza. Estuvimos en Punta Arenas. Sí, así hay varios, hay varios que le han pegado fuerte y bien. Te cuento, acá vos sos el invitado, así que vos coges el orden. Sí, si vos querés decir primero vas, tercero, segundo, el orden los coges vos. No, 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 ustedes primero para ver cómo es, para ver cómo es el asunto. Ya está hecho, ya está sabido, está guionado. Juanca, empezás a jugar. Soy la joven, promesa. Uy, qué dices. No, 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 para nada, para nada. Cortado, vamos de vuelta. Vean lo que es. Vamos rápido, vamos rápido, porque así a ver si la gente se olvida. Vamos. Para que no tengan un trago amargo de eso. Es como de una jugada mala que seguías. Sí, exactamente, sí. Ejito, fijo todo acá, ¿eh? ¡Epa! Pues, esta zurda está, la estuviste practicando, ¿eh? ¡Diego, espérame ahí! ¡Vale el trabajo por allá! ¡Más, más todavía! Linda. ¡Ey, Diego! Mario, una pregunta. En el recorrido tuyo, que fue basto, ¿cuántos años fueron en primera división? Del 98 al 2016. 16, casi 20 años, 18 años de carrera. Sí, sí, gracias a Dios. Bueno, en las lesiones me respetaron mucho. Muy bien. Entonces, de eso hay que darle gracias a Dios también por eso, porque es algo de que el jugador se expone mucho y tiene que topar con esa suerte. ¿Y más allá de algún tironcito, algún lado del tobillo? Sí, solo terminando como los... yo me retiré 36 años, 35 y solo como los 31 cuando estaba en Guapiles, operación de menisco, pero fue nada más como limpieza, entonces, por dicho, más bien me alcanzó para seguir, para seguir durando cuatro años más. Entonces, integraste planteles exitosos también, ¿verdad? Porque en el paso tuyo por la liga, que fue, digamos, era un plantel, me acuerdo que era un plantel muy, muy vasto, ustedes eran muy jóvenes, ¿no? Sí, sí. Y ahí lo daban a préstamo, pues volvían, pero después te asentaste, ¿no? De hecho, cuando subimos a la liga, veníamos, estábamos en proceso de sub-20. Sí. Entonces, como usted lo dice, a veces nos convocaban, a veces no, fuimos a préstamo a la UCR, ahí fue un año también, que fue el año que jugué más en, debuté en la liga, como tres, cuatro partidos. Yo me fui a Santa Bárbara, y ahí jugué todo el año, que eso también le ayuda a uno mucho como joven, tener esa continuidad. Y después, el hecho ya de pensar en ser, bueno, primero preparación física, sos profe, sos PF, y también licencia, ¿cuándo te empezamos a ver el tema de ser entrenador? ¿Cuándo decidiste, dijiste, bueno, lo hago como algo aleatorio, como algo que va a extender mi carrera, o como para tener conocimiento? ¿Cuándo fue eso? Sí, yo empecé más que todo por lo de liga menor, que siempre me ha gustado, y es por lo que me incliné por estudiar para entrenador. Entonces, cuando aún estaba activo, empecé a sacar los cursos de entrenador, y me gradué aún activo. Entonces, ahora, en el último año que estuve en Carmelita, se dio la oportunidad de trabajar ya más de lleno en Primera División, y bueno, simplemente topé con esa suerte, y muy agradecido por eso, pero no fue algo que yo tenía presupuestado, digamos, de que de una vez de retirado iba a dedicarme solo al fútbol. Voy yo primero porque me quedé más lejos, Mario. El que está más lejos del hoyo juega primero ahora. Voy a ponerme las pilas, Javi, porque me llevan mal, eh. Llevo como seis programas sin ganar un partido. Es como la... Voy a ver si me pongo las pilas. Voy. Cuando picó, se fue para allá. No, hombre, va a venir. Voy. Buena. Uh, cayó. Epa, esa curva ahí. Cuá linda, eh. Va buena. Ay, se abrió. Tiro largo este, tiro largo difícil. Voy. Qué buena. Pasado de forza. Vamos, Mario. Buena. Qué buena. Buena, Mario. Buena, bien, papá, eh. Está soltando esa zurdita, eh. Está de parejo el hoyo uno, eh. Creo que estamos iguales en golpes. O yo parejo. No, no, no. Es lo que hicieron. Impresentable. Ah, tenés un golpe más, vos. No sé, ¿y todos aparte? No, no. Todos de acá. Qué inicio. Diego, te estás que no podés más de la risa. Y esa que no estaba cerca de la jugada. Mario, ¿bien? ¿Ya calentaste? Sí, sí, claro. Bueno, vamos a ir al primer corte comercial. Estiramos y arrancamos, se digo, más con fútbol. ¿Te parece? Listo. Ya venimos. Trabajo. 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 Gracias por ver el video. Bueno, ya seguimos. Estamos aquí con Mario Víquez, entrenador, director técnico del fútbol nacional. Arrancamos el hoyo número 2. Este hoyo es de Saga Restaurante. Los amigos de Saga, como siempre, en Avenida Escazú, se comen muy bien y ellos están siempre presentes con nosotros. Es un hoyo par 4. Acá sí tenemos un golpe más para llegar. Es lejísimo, Mario. Es allá. En el rojo aquel es. Y tiene una trampa de arena antes que complica. Con Juan Carlos el tema de las trampas no tiene problema porque él las busca de trampas. Porque yo me hago trampas a mí mismo. Él le pega contra el árbol y hace sus propias trampas. Juanca, arrancás vos. De más de estar a decirlo que arrancás vos que tenés como... Con el golpe que hiciste te vamos a penalizar con 3, 4 golpes más. Voy pa' esto. Voy pa' esto. Voy por ahí. Que no la agarre el veterano. Que no la metan. Así la meten en el tacho. Vamos a ver. No lo conozco. No sé si va bien o mal. Pero ahí vamos. Ahí vamos. La especialidad de la casa siempre es el tiro libre, ¿no, Mario? El pegarle de pelota quieta. ¿Qué te gustaba más? ¿Por encima de la barrera o fuerte? Tenías una pegada potente también. Sí, por dicha ley. Tuve esa virtud de poder pegarle bien y tener buena técnica. Me gustaba más cuando era como para perfil para un derecho, por fuera de la barrera. Ah, pegarle por afuera. Sí. Ah, mira. Me gustaba más. ¿Pero engañabas? ¿Ponías algún compa ahí para engañar? Sí, sí. ¿Ponías un derecho ahí de pantomima? Sí, o una doble barrera. Sí. Y ahí, dependiendo de cómo estaba el portero, igual decidía uno si el palo donde estaba el portero, para encima de la barrera o que el portero adivinara y se la tirara al palo. Ok. Pero no sé por qué, pero siempre me sentía más cómodo por ese lado. Cuando, en este caso tuyo, a tus dirigidos, ¿le das algún tipo de tips, de consejo, o ahora hay que mantener esa distancia y decir, bueno, yo le pegaba bien, vos pensarás, yo le pegaba bien de verdad, pero tampoco quiero estar metiéndole presión a los chicos. ¿Cómo lo manejaste a esa situación? Sí, al principio los dejaba libres, que ellos patea o se visualice y decida cuál es la forma más correcta, que ellos se sientan más cómodos. Entonces, después de ahí ya uno les va dando algunos tips. Un ejemplo, si el tiro libre es muy cerca del área, es muy difícil pasarle encima de la barrera, entonces tiene que ser un poco más fuerte buscar el palo del portero con una doble barrera. Y después, dependiendo si tiene por pasarlo como el... La doble barrera, perdona Mario, la doble barrera es para interponerle al arquero, hacerlo un poco más amplio, que vea menos. Para el taparle un poco la visión al portero. Y después, cuando es por encima de la barrera, decidir tratar de pasarla por el segundo o tercer hombre de la barrera que casi siempre cierra. Para que te dé la curva. Exacto, entonces, y más o menos uno les da las guías, obviamente ellos son los que toman la decisión. Sí, también. Y tratar de ir perfeccionando, al principio uno lo puede hacer suave. La repetición también. Por portero, entonces, con repeticiones le va dando uno la fuerza o va tomando confianza para ver la... Dame un top 3 de goles tuyos de tiro libre que te conoce en tu carrera. Que diga, estos fueron, la verdad, que fueron golas y los recuerdo. Me recuerdo uno con Punta Arenas. ¿Jugando para el puerto? Ajá, contra Heredia. Sí. Por fuera de la barrera. Excelente. Después, tengo otro, igual en Heredia, pero en el estadio Heredia, jugando con Santos. Y después, recuerdo otro que hice, creo que fue en Cartago. Ajá. En Cartago también, como de esquina el área. ¿Jugando para quién ahí? Para la liga. Ok. Entonces, son más o menos los que recuerdo. Siempre a uno le quedan la retina ciertos goles, ¿no? Sí, sí. ¿Cuántos goles hiciste? Un montón, ¿no? Como 60, creo. Bien, bien. Porque vos empezaste como lateral y después ibas de venir a volante, ¿no? Sí, más bien al revés. Yo en el eliminatoria sub-20 y mundial jugaba de volante. Ok. 4-4-2. Sí. Por la segunda línea de 4. Por delante lateral, con el profe Watson. Muy bien. Jugaba ahí y después, por circunstancias de la vida, me tocó debutar de lateral. Ajá. Con la liga, cuando eso estaba a las 23. Entonces, nos llevaron a nosotros. ¿Quién te debutó ahí? Con Fariña. Fariña. Y estaba Carlos Castro y Sandro Alfaro en esa, ¿no? Sí, pero en ese momento Carlos no estaba. Ajá. Andaba en el proceso 23. Ok. Entonces, había un partido con Cacaf, con Real Aurora, de Guatemala. Muy bien. Y ahí, mala suerte para los compañeros, pero buena suerte para mí, porque no puedo debutar. Y Sandro se lesionó. Estaba Leonardo Durán. Ah, Leo Durán. También. Ajá. Y se lesionó como al minuto 40 el primer tiempo. Entró Sandro y en la primera jugada, trabonazo, se lesionó rodillas. Ah, pero que veas, un muñeco, el único zurdo que quedara yo. Estaba en la banca, ¿sí? ¿Eso que año fue en 98? En 98, claro. El último, el único zurdo que había en la banca, entonces Fariña me puso lateral y me tocó debutar de lateral y ahí todo, prácticamente toda la carrera me tocó jugar de lateral. Joder. Ahí está. Tengo que ver cómo le ganamos, le estoy dando consejo. Bueno, Mario. Bueno, fíjese, viene para abajo. Sí, claro. Ahí corre un poquito, cayó tanto. ¿Se hacía darle así? Vale, ve. Bueno, va a intentar pegar, pegar lindo. ¡Qué buena, Juanca! Siempre confié en vos. Siempre creí en vos. ¡Qué buena, Juanca! Bueno, voy. ¡Voy! Voy a agarrar la roja. Sí. Cuidado ahí la fuerza. No te pones de fuerza, Mario. Sí, sí. ¡No va! Pero bien, bien. Voy a jugar a la defensiva, despacito. Bueno, 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 ¿dónde vas? Aquí va. Bueno, bueno. Está bien, la caída suba súper bien. Bien, bien, linda, Mario. Va, Juanca. Esa es la que le cuesta a Juanca. Engaña, engaña. Esa es la que me cuesta a Juanca. Esa es la que me cuesta a mí. Esa es la que me cuesta a mí también. Oh, qué difícil que está esto, che. Vamos por acá. Esa es la que quería hacer yo, pero no lo haría. ¡No! ¡No! ¡Ay! ¿Sabes que puede ser el golpe del partido ese? Ojo. Sí, claro. Bueno. Terminalo, Mario. Terminalo, si quieres. Para meter la más presión a Juanca. Gracias. Pues, Dios mío. Bueno, a ver. Juanca. Juanca, el primer golpe allá. Está jugando en el primer. Me engaña uno. Pollo número 2, Mario. Mirá. Arroba PerfilesDF y Arroba PuroFootGolf son las redes sociales las cuales usted se debe comunicar y decirnos a qué invitado quieren que traigamos. Estamos aquí, como siempre, en los Reyes Country Club, en la guásima de la juela. Esto es FootGolf y ya venimos después del corte comercial. y ahí está. ¿Qué? Y ahí está. Estamos aquí en Foodgolf Buen pase Nati Estamos en Foodgolf Último bloque, último hoyo Mario Señor Mario Vickes, entrenador del fútbol nacional Nos está acompañando hoy en Gala Nando Esta mañana Bastante caluroso Acostumbrado, ¿verdad? Grecia, ¿cómo estás? Atenas, Atenas Atenas, perdón Siempre viviendo en Atenas, Mario Contame un poco El proyecto que tenés ya hace varios años Con la academia, bueno, con la escuela de fútbol Se transformó ya como en algo serio Que lleva un proceso largo, contame un poco Sí, bueno, era un proyecto Que, como le decía anteriormente Me ha gustado siempre Trabajar con fútbol base Y bueno Decidimos, cuando nos vinimos de Guapiles Empezar un proyecto en Atenas Y llevamos para ahora En diciembre tres años ¿Cuántos niños tienen? Tenemos cerca de 120, 130 niños Excelente ¿Cómo te llama la escuela? Academia de Fútbol Mario Viques Muy bien Entonces, ahí la tenemos Por el momento formativa Sí Algo más integral para De valores Me parece perfecto Para los niños Entonces, ahí estamos trabajando Y invitar a toda la gente ¿Va la gente de la región? Sí, sí Igual hay gente que viene de la garita Ah, muy bien ¿Cuál es? ¿Tira el número de teléfono Para que se comuniquen? 8823 4724 Y 8816 8556 ¿Tiene página de Facebook? En Facebook aparece Academia de Fútbol Mario Viques Perfecto Ahí nos pueden contactar Y estamos para servirles Igual tenemos Dos muchachitos Que nos Que los saludaron Un día En el programa Ah, sí Connor y Patrick Ah, ok Mira ¿En el fútbol club? De Alesa, sí Son de ahí Bueno, yo conozco Toda la familia Ellos Ellos viven acá Entonces Muy agradecidos También con ellos Bueno Ellos nos El día que los saludaron Digo, mira Connor y Patrick Ajá Van allá a la academia Ok Entonces Invitarlos a todos Que se hagan presentes Y ahí estamos Para servirles ¿Tiene algún requerimiento? No No, no, no Ok No hay inclusión Después Igual hay niñas Se acomoden Se trabaja por edades Ok Por año Por año Por año de nacimiento Entonces Ahí estamos Para Excelente Mario Dijiste algo muy importante El tema de los valores Y alejar A la niñez La adolescencia Sobre todo De cosas malas Siempre el deporte Lo que hace es Fomentar valores Es importantísimo Lo que dijiste Sí, para agregar Tal vez Nosotros Una parte muy importante Es lo académico Ok Todos los niños también Igual se les premian Por eso Año a año Por los mejores tres promedios De cada grupo Se les incentiva Con algo De nosotros De la academia Un premio A los tres mejores promedios De cada categoría Excelente Entonces es algo Que también Tratamos de Priorizar Que es Que es la parte Academia Excelente Eso es bueno Es para imitar Eso Para las demás Academias Ese dato Quizás lo hacen También Pero ese dato Es muy bueno Bueno Último hoyo Está muy parejo El partido Te cuento Ahora sí El que arranca Es Juan Carlos Como siempre Que lleva como Ocho golpes Más que nosotros Después vas vos Marito Y después voy yo Como último ¿Te parece? Lo bueno es que acá No hay ningún árbol cerca La parte buena Es esta No Mario No tiene ningún árbol cerca Acá como para Tenemos el 50 El 75 Y el 100 Que siempre son un peligro Dale vos Juanca Vamos Ese es tu nivel Ese realmente es tu nivel Allá en el azul Es Mario Puede ir un poco más adentro Uy No hay Esperaste Con el pain interior Pero va Te lo llevo a la bajada Mira Va bien Te la lleva a la bajadita Mira Estrategia Así Al 50 Hay que apuntarle al 50 Y le pase por afuera Voy ahí Voy Diego tome Voy Te cuento que sigue Me faltó fuerza igual La verdad que El desayuno estuvo muy Muy light Pero bien El partido se va a definir Por un solo golpe Te lo digo ya Tenemos ahí a la escribana Que hoy vino Está más afilada Sí Me parece que Ese Es de canje Ese canje no hizo efecto Pero bueno Gracias Nati Te queremos Gracias por la confianza Diego Buena falta Sentido No No Fuerte Fuerte Parece una casa Lo susto Esto Uy Estudé bien En serio Estaba light El desayuno Estamos Estamos Muy cerquita Muy cerquita Y Pase a la red Pase a la red Vamos Bueno Mario Linda Juanca Un buen partido Después veremos ahí En el score Cómo terminó Pero te cuento ¿La pasaste bien? Sí ¿La disfrutaste? Claro Más bien Rapidísimo Se pasa Está lindo La disciplina Cuando guste invitarme Ahí estaré Claro que sí La verdad Se pasa Un rato muy ameno Muy divertido Y invitarlos A que A que sigan apoyándolos Que Que la gente Se siga Identificando Con el programa Porque la verdad Es muy bueno Y se pasa Se pasa muy bien Gracias Mario Te cuento una cosa Esto no termina acá Ahora viene el bonus Hay un juego Que lo Es el que lo El que lo inventó Fue Juan Carlos En el cual Vos tenés que Acertarlo Si no lo haces bien Tienes que tener Alguna destreza Baile, canto Algo artístico Así que prepárate Porque ahora te dejo Con el señor Que él te va a indicar Lo bueno es que En las fiestas ¿Anima? Sí, claro En las fiestas De los niños Él puede animar también Vamos a ver Si tiene dotes Para eso Ya venimos Está complicado Está complicado ¡Suscríbete al canal! Bueno profe Empatamos Para que vea Que hoy yo Llego a la casa Y no le hablo a nadie Tengo Tengo ahí un equipo De veteranos Y yo soy la joven promesa Yo le dije que hoy Iba a tener una clase Con un profe Especialista en eso Ok, ok Vamos a ver como Estuvo parejo La verdad Fallamos en los últimos golpes Ahí Juanca Pero ahí Ya se nos adelantó Claudio No, pero es que había Que dejarlo ganar Porque es que Venía muy mal Últimamente Entonces El público estaba diciendo No, es que Claudio viene con mal nivel Y no, no Tranquilo Es que la próxima Remontamos Bueno, ojalá Por dicha Se le dio a Claudio Entonces este juego No quiere decir Que nos dejamos No, no, no Jamás Pero vea La situación está así La gente quiere Que usted pierda el juego Obviamente Porque a la gente Le agrada ver esto Esta es una de las partes Que más disfrutan Pero vamos a hacer Lo posible Porque usted gana Entonces Tres balones Y van a haber Diez segundos Un toque cada uno Si mete dos Se salva Si mete tres Premio extra Y si no Castiga Ok Vamos a ver Vamos a ver Tres, dos, uno Vamos No Gol Ya me desmotive con eso Bueno Claudio Tuvimos la pequeña pena Porque nosotros Estábamos apoyándolo La verdad De que no metió ninguna Entonces iba a castigar Bueno, él verá Ahí, sabés cómo funciona Yo creo que acá Es el momento En que el país futbolero Y el país en general El país de futbol Vea tus cualidades Artísticas ¿A qué le haces Vida Mario? A nada Solo ya En 31 El 24 en la noche Ya que ya después Ahí cuando estás suelito De las dos Se una Y la Solo estás sueltito Ahí hace cualquier cosa Exactamente ¿Y ahí qué se te da por cantar? De todo Pero mal ¿Verdad? Un intérprete O un grupo Que te guste ¿Saranga? Prefiero bailar ¿Baila? ¿Y qué género? Lo más fácil Merengue o algo Merengue Pasos básicos Pero ahí Nati es especialista En merengue Para que me ayude Sí Estamos pujando Que la metan en dancing En cualquier dancing Pero Pero la vamos a meter Vamos Vamos a buscarle un tema Ahí Claro que sí ¡Eh! 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 ¡Ah! Por favor Quiero decir que El mejor de los finales Exactamente De lo mejor que hemos visto bailar Y eso que hemos tenido Algunos que no se mueven nada Pero El mejor de los finales Pero nosotros muy agradecido Que hayas venido de verdad Espero que te hayas divertido Que hayas pasado bien La gente en su casa Seguramente disfrutó mucho Que conoció un poco más Y sobre todo también Disfrutamos un día espectacular Jugando al fútbol Sí, claro No, más bien Como les dije antes Muy agradecido Claudio Y a Juan Carlos Por la invitación Y no Muchos éxitos Augurarle muchos éxitos Muchos años de programa Y que La verdad que es muy divertido Y muy ameno Muy bien Espero que ustedes también Hayan disfrutado Y nos vemos como siempre De aquí en 8 días En otro programa En otra entrega De Fútbol